La llamativa furia de Dalma Maradona La llamativa furia de Dalma Maradona, sácame el celular porque se pudre todo. . En la noche del sábado, la hija mayor del 10 se lanzó vía Twitter contra un destinatario desconocido. . Mientras Diego Maradona era ingresado a la clínica Olivos para someterse a una intervención quirúrgica programada por una hernia estomacal ya le dieron el alta su hija Dalma daba que hablar en redes. . 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 Es que el 10 asistió al bautismo de su nieto Diego Matías, y allí estuvo también junto a Diego Fernando, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda. . . Y parece que esa cercanía que el astro volvió a tener con su ex no le cayó nada bien a Dalma. . . . . . . . Les publicaría la foto que me mandaron pero no es mi estilo publicar todo, escribió algunos días atrás en la red social. ¿Una indirecta para Verónica?. . Ahora volvió a la carga. Tan solo una hora después de que Ángel Debrito, 42, compartiera en Twitter una foto del 10 junto a Ojeda, Dalma arremetió en las redes. . Todos mienten y nos usan para cuando les conviene. Ampliaremos, tuiteó, enigmática. Y agregó, amenazante, sácame el celular porque se pudre todo. Que se pudra y a la mierda. Todos somos libre para expresarnos, le sugirió una seguidora. . Y ella, lejos de dejar pasar el comentario, fue por más, no es el momento pero esta no la voy a dejar pasar. . . Además, reveló que su madre comparte su opinión y que le dio la razón en todo, aunque le aconsejó poner el celular en modo avión para evitar problemas. . . ¿Qué será lo que tiene para decir?. . . Días atrás, cuando salió a la luz que Rocío Oliva, la otra ex de su padre, le había dado me gusta a un comentario en el que trataban al astro de viejo feo y ordinario, Dalma también fue muy irónica. . . No te lo puedo creer. Me caigo al piso de la sorpresa. . . . Ahora volvió a tuitear sin filtro y dio señales de que efectivamente hay un escándalo en puerta a punto de explotar. . . . La llamativa furia de Dalma Maradona, sácame el celular porque se pudre todo. . . . En la noche del sábado, la hija mayor del 10 se lanzó vía Twitter contra un destinatario desconocido. . . . Mientras Diego Maradona era ingresado a la clínica Olivos para someterse a una intervención quirúrgica programada por una hernia estomacal ya le dieron el alta su hija Dalma daba que hablar en redes. . . Es que la hija mayor del astro lanzó un par de enigmáticos tuits en la noche del sábado sin destinatario aparente. Todos mienten y nos usan para cuando les conviene, ampliaremos, escribió. . . Al parecer, las teorías apuntan a que el enojo de Dalma tendría que ver con Verónica Ojeda, quien según reportaron algunos medios de espectáculos habría estado presente en la clínica donde operaron a Maradona. . . Vale recordar que semanas atrás Diego se reunió por primera vez en tres años con Dieguito Fernando, su hijo menor, fruto de su relación con Ojeda. . Dalma Maradona amenaza en las redes, sacame el celular porque se pudre todo. . . En medio de una posible reconciliación de su padre con Verónica Ojeda, la hija del 10 aseguró que tiene mucho para decir y afirmó que todos mienten. . . . Aunque Diego Maradona está nuevamente cerca de varios integrantes de su familia, aún no pudo recomponer el vínculo con su hija Dalma. . 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 Además, reveló que su madre comparte su opinión y que le dio la razón en todo, aunque le aconsejó poner el celular en modo avión para evitar problemas. . . ¿Qué será lo que tiene para decir?. . . Días atrás, cuando salió a la luz que Rocío Oliva, la otra ex de su padre, le había dado me gusta a un comentario en el que trataban al astro de viejo feo y ordinario, Dalma también fue muy irónica. . No te lo puedo creer. Me caigo al piso de la sorpresa. . Ahora volvió a tuitear sin filtro y dio señales de que efectivamente hay un escándalo en puerta a punto de explotar. . 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